... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué estás haciendo? Estoy callado en las vestijas. Ten mucho cuidado con esa recortera, ¿viste? Fíjate, ¿para dónde apuntas? ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Cómo será? ¿Qué malo, chico? Que tenía que saber exactamente que fue conmigo a matar a la lagartija. ¡Me iba a matar, mi amor! ¿Cómo se llamó? ¿Qué estás diciendo? ¡Qué malo! ¡Echo, mi amor! Esto es lo que quería matar. No es cierto. Yo estoy cazando lagartija, mi amor.